Por el depósito, una cosa donde yo estoy haciendo un bien social, ahora mismo estamos en la cabeza del puente y todos los muchachos que yo tengo son de La Lila, hasta de Guadalé vienen muchachos aquí, imagínense. Y esos son los muchachos que yo acepto y con esos muchachos son los que yo voy a morir. Porque son muchachos pobres, lamentablemente, esos son los que yo voy a ayudar y por eso yo voy a romperme mi cabeza. Y esos muchachos no son del NACO ni de ningún sitio rico para poder pagar en una cuota fija. Aparte de los 10 mil pesos, me están cobrando 5 mil pesos mensuales, algo que se me va de la mano. Lamentablemente, pues yo quiero que uno les firme un contrato a la gente del Club de los Billeteros, que ni necesaria, no es ni de la lotería, la lotería no tiene constancia de eso, su problema está aquí, en el Club de los Billeteros. Un tal Monche ahí, Ramoncito Pérez, que es el que le está metiendo veneno a toda esa gente para que no cobran ese dinero. Y yo le solto a quien sea, a que vengan a la liga, para que ustedes vean que de aquí no se salga mensuales 4 mil pesos para pagarnos nuestras necesidades. Ahora 5 mil pesos para pagarle a esa gente. O sea, le estamos pidiendo a todas las autoridades que por favor... Bueno, ya yo soy un... prácticamente ya yo dije lo que iba a hacer. Yo fui pelotero profesional, tres años y ya no fui pelotero. Pero el problema, amigo, es que tengo todos esos niños aquí, que nada más me piden a mí. O sea, yo soy la persona encargada a que esos niños no sean delincuentes mañana. Pues, si la sociedad o ellos no lo ven así, lamentablemente, lamentablemente este país se jodió. Y esa es la situación que estamos viviendo en este país.